Versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Aleluya. La razón por la cual no nos movilizamos en este mundo que parece como unas olas de mar. Es porque estamos dentro de esta palabra que está firme en nosotros. La razón por la cual podemos sobrevivir en ese mundo en la cual hay muchas situaciones que se movilizan. Es porque estamos dentro de la palabra que es como un faro de luz. Y los bendigo en el nombre del Señor para que puedan estar en este momento dentro de la palabra siempre y en todo tiempo. Nosotros siempre hay algo en nuestro interior el cual nos moviliza para hacer las cosas. ¿Y qué será eso que está en ti que te conlleva hacer las cosas? Claro, ¿por qué será que estamos en distintas situaciones? ¿O por qué tenemos ciertas condiciones? Claro, a causa de esas cosas puede ser que hagamos ciertas cosas. Pero en conclusión, lo que te moviliza es lo que está en tu interior. Al final, en tu día de hoy vivir, si no ordenas la palabra en tu vida, solamente vivirás conforme a tu propio deseo. Si no ordenas la palabra de Dios, al final vivirás arrastrado por la corriente de este mundo y conforme a tu propio pensamiento. Si podemos ordenar la palabra en nuestras vidas, podemos recibir correctamente la guía del Espíritu Santo. Y podremos disfrutar de la verdadera paz en cualquier situación, circunstancia o realidad. Vemos que todos los personajes que están en la Biblia o que aparecen en la Biblia no vivieron nuestros propios pensamientos o propios deseos. Podemos ver que vivieron una vida en la cual recibían la guía del Espíritu Santo y vivían junto con el Espíritu Santo. Como estaban recibiendo la guía del Espíritu Santo, estaban junto con el Espíritu Santo, no importaba si iban como esclavos. Tampoco importaba si se levantaban estas tormentas. Incluso no importaba si entraban dentro de las cárceles. Podemos ver que ellos vencieron en toda situación, condición o circunstancia. Igual que nosotros, hemos recibido la misma salvación. Y también podemos decir que estamos recibiendo la misma guía del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué será que nosotros quedamos atrapados o derrumbados en medio de estas situaciones complicadas? ¿Por qué será que siempre estamos ansiosos o con quejas o con ira o con desánimo en medio de las situaciones? Pero hasta el punto de que, mirando a todas las personas, quedamos tentados por todas las cosas. Si vemos en la iglesia primitiva o los personajes que están en la Biblia, vemos que ellos sobrepasaron todas las cosas que les acontecían. Pero al final, vemos que nosotros, en cualquier situación en que estamos, siempre estamos derrumbados o quedamos tentados por las personas. Si hemos recibido la misma salvación, y tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, ¿por qué será que no toma lugar esto en nuestras vidas entonces? En nuestras vidas es porque no se ha ordenado la palabra en nuestras vidas. Esa cosa de esto que estamos haciendo. Tenemos que recibir la sanidad de lo que está grabado incorrectamente en nosotros a través de la palabra de Dios. Dios, hoy leímos la palabra y habla una palabra muy importante, que en medio de sufrimiento, dijo Dios, clama a mí. En otras palabras, clama a mí, orad. Y yo te daré la respuesta. Es en el versículo 20. En el versículo, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra. A causa de tu sufrimiento, Dios, oraste, y Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es lo que la palabra está diciendo. ¿Cuál es la respuesta de toda respuesta para nosotros entonces? Es que esta palabra se establezca en nosotros y que esta palabra esté ordenada en nosotros. Por eso, si vemos la Biblia, habla continuamente cosas importantes. Y esto acontece cuando dice, vino la palabra de Jehová. La semana pasada vimos esto también. Vemos que el profeta Jeremías estaba en una situación de crisis y lloró ante Dios. Estaba en medio del patio de la cárcel. Y en ese momento, oró ante Dios. Vemos en la palabra que dice que vino por segunda vez la palabra de Jehová a Jeremías. De verdad, la respuesta es que la palabra se establezca en nosotros. Y si ordenamos esta palabra, podemos vivir una vida conforme a la palabra. Primeramente, tenemos que sanar todo aquello que está grabado incorrectamente y recibir la sanidad a través de la palabra y ordenarla. Primero, tenemos que conocer la corriente de la palabra en nuestras vidas. Ustedes asiento la vida de fe anteriormente, ¿cómo eran entonces? Normalmente hoy meditan en el contenido de la palabra, se afuerdan a títulos de oración. Y con estos títulos de oración, podemos ver que ahora ya están orando todas las semanas con estos títulos de oración. O incluso los ancianos de la iglesia orando por el culto del día domingo. Incluso también los diaconisos orando por el culto de la tarde. Y también las ancianas están orando por la iglesia los miércoles representativamente. Y yo escuchando cada uno de estos contenidos de oración, puedo ver que, ah, de verdad, ellos se han aferrado al mensaje de púlpito y están orando de esta manera. Pero, ¿cómo era nuestra vía de fe anteriormente? Incluso, escuchamos la palabra, pero ni siquiera recordábamos el título del mensaje cuando salíamos de la iglesia. Y luego pasaba una semana y nuevamente veníamos el día domingo a escuchar la palabra. Claro, si escuchamos una fábula o unas palabras que nos provocan reírnos o si escuchamos palabras que dan como conmoción que proviene de este mundo. No olvidamos esto, pero solemos olvidar la palabra de Dios. Vivimos una vida de fe sin importar la palabra de Dios. Y podemos ver que normalmente vivimos sin importar la palabra. Y es por eso que eso por sí mismo es una vida de fe que no tomará lugar bien. Que la vida de fe no concuerda con la palabra. Está aparte del campo y aparte de la palabra también. Y es por eso que no tiene más remedio que no tengan fuerza espiritual. Que esta palabra debe de coordinar conmigo, debe de concordar conmigo. Que la vida de fe es aquello de que la palabra de Dios concuerda conmigo. Y esta palabra también concuerda con el campo. Y mirando eso correctamente vemos que esto es el evangelismo. Por eso nosotros tenemos que ver la corriente más importante de la Biblia. ¿Cuál es la corriente más importante que está hablando la Biblia? El Señor nos dio un pacto para solucionar los problemas de nuestra vida. Y ese es Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese es la simiente de la mujer. La aplazará la simiente, te dirá en la cabeza. El primer ser humano quedó engañado por Satanás y pecaron y quedaron separados de Dios. Y entonces quedaron atrapados completamente por la ley del pecado y de la muerte. Por eso, ahora ya no es una vida que tú puedes vivir conforme tú deseas. Al contrario, vives atrapado por esa vida que no tienes más remedio que vivir de esa manera. En otras palabras, ¿qué dice aquí? El mundo dice que no puedes vivir conforme el deseo de tu corazón. Es el resultado de muchas personas que se esfuerzan en vivir. Y dicen, no puedes vivir conforme el deseo de tu corazón. Parece que vives atrapado o atado por algo. Y el respaldo de esto es el infierno que es eterno. Y al final vives atrapado como esclavo de Satanás. Y a eso se le llama que es un pecador. Y a eso se le llama una vida corrompida también. Pero Dios, para salvarnos de eso, Él nos dio su pacto. Y eso es la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Que el Mesías, que es Cristo, había de venir para herirle la cabeza a Satanás para darnos la salvación a nosotros. Por eso vemos que la Biblia está mostrando, testificando y explicando continuamente acerca de Génesis capítulo 3, versículo 15. Incluso si en la Biblia, para solucionar el problema de Génesis capítulo 3, si no estuviera escrito Génesis 3, 15, no habría una solución correcta para nuestras vidas. Pero vemos que la Biblia solamente está testificando, se está cumpliendo y está explicando, justificando Génesis 3, 15. Y también vemos que Génesis 3, 15 es el Evangelio original. O es el primer Evangelio también. Y a través de Génesis 3, 15 podemos recibir toda la respuesta y toda la solución de la vida. Por eso vemos que la Biblia no está hablando de otras cosas. Ustedes deben de conocer sí o sí que el problema de Génesis 3, 15 es solucionado con Génesis 3, 15. Disculpen, Génesis 3 con 3, 15. Pero vemos que pasando una época dejaron escapar este pacto y vino un problema y esa es la situación de Caín y Abel. Vemos que Caín dejó escapar el significado de Génesis 3, 15. Y es por eso que fracasó en el culto. En otras palabras, estaba siguiendo una religión. Y fue el primer asesino. Pero en ese tiempo había una persona que se aferraba al pacto de la simiente de la mujer. Y este es Abel. Él dio el sacrificio de sangre y ahora mismo dice la palabra que está clamando la voz del justo. Claro, Caín mató a Abel, pero dice que la fe de Abel ahora mismo se está transmitiendo ante nosotros nuevamente. Nuevamente vemos aquí, vino la época de Nefilín, Génesis capítulo 6. Las personas dejaron escapar el pacto y cayeron bajo la idolatría. El significado de Nefilín significa Napal y significa aquel que cae de arriba y es Satanás. ¿Qué significa esto? Está hablando de Satanás. Conforme a Satanás continuamente hay una idolatría de la cultura y una cultura que está corrompida completamente. Vemos también que Dios trajo el juicio a través del diluvio para poder salvar a las personas y vemos que salvó en esa época a Noé. Y también Génesis capítulo 11. Todo el mundo comenzó a construir la torre de Babel. El éxito sin Dios. La cultura que es enemigo de Dios. Antes de que pasara una generación, estos problemas vinieron de antemano. Y vemos que el pueblo de Israel vivió por 400 años como esclavo en Egipto. ¿Y qué significa todo esto? Vemos que como el pueblo de Israel dejó escapar el evangelio de Génesis 3.15 y se quedaron esclavizados por Israel en Egipto. Y es por eso que Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te guiaré, en otras palabras. Que después de 430 años, Israel salió de Egipto. Vemos a través de la corriente de la palabra que continuamente dejaban escapar el pacto y nuevamente se razonaban. En la historia de la iglesia y en la historia del mundo podemos ver que nos están explicando qué es la corriente de la palabra o de esto. Vemos que para la reforma en esa época medieval a través de Lutero fue restaurado este evangelio también. Aún después de la reforma, ahora mismo se ha transmitido la corriente de este evangelio ante nosotros en este mensaje de púlpito. Cada vez que escuches la palabra debe venir a tu corazón de que ah, se ha transmitido correctamente la corriente del evangelio y ahora se está proclamando y ahora lo estoy escuchando. Claro, puedes escuchar otras cosas. Pero puedes tener una enfermedad. Si horas puedes recibir la enfermedad de la enfermedad. Pero solamente cuando la palabra de Dios viene y se establece sobre ti puede cambiar todo el fundamento en tu vida. Y hay algo importante aquí. Dice que el miedo de sufrimiento dijo Dios, clama a mí. Y vemos aquí también el contenido que Él envió su palabra en el versículo 20. Cuando la palabra de Dios se establece en nosotros se cambia nuestra vida y cambia todo fundamento también. Y sin falta de la palabra de Dios se cumplirá nuestras vidas. Como la palabra de Dios se cumple no vivimos solamente para nosotros sino que a través del cumplimiento de la palabra de Dios tenemos interés y deseo de ver qué es lo que Dios desea hacer a través de nosotros. Y también tendremos la respuesta de por qué o para qué hemos de vivir. Que nuestra vida es vivir conforme a la palabra. Es vivir aferrándonos a la palabra y orar. Y conforme a esa oración se levantarán las evidencias y conforme a esas evidencias hemos de vivir también. Por eso de verdad cuando nos aferramos a la palabra desde entonces hay algo que Dios nos mostrará. Dios nos mostrará a esa persona que necesita sí o sí esta palabra. Nos mostrará a esa persona que necesita escuchar o que se transmite a esta palabra. Vemos que Pedro se encontró a esta persona en era un cojo que vivió por más de 40 años como cojo y estaba delante del templo de la hermosa. Vemos que dice la palabra que continuamente cuando Pedro iba y venía este cojo miró a Pedro. Disculpen, Pedro miró fijando en él los ojos al cojo pero después le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret levántate y anda Hechos capítulo 3 versículo 6 que este cojo que estaba ahí sentado delante del templo todos los judíos lo conocían a él completamente. Vemos que los judíos son una nación en la cual tienen esa presión de dar culto en medio de las fiestas. vemos que todos esos judíos que asistían al templo conocían a este cojo que estaba sentado ahí. Vemos que Pedro miró el problema fundamental de esta persona y a esa persona le proclamó esto en el nombre de Jesucristo Nazaret levántate y anda. Y a través de este acontecimiento vemos que todos los judíos escucharon el Evangelio. Esa es nuestra vida de fe. Esa es la bendición que debemos disfrutar que se establezca la palabra de nosotros que veamos el cumplimiento de esta palabra y entonces Dios buscaremos qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Y entonces a través de la palabra oración del evangelismo veremos correctamente el campo y qué hemos de buscar ahí. Y esto tenemos que disfrutarlo y esto se le llama una vida de fe. Debemos de disfrutar de esta bendición pero como no podemos saborear esta bendición normalmente oramos pero oramos una oración centrada en las cosas físicas de este mundo y cosas que son momentáneas en otras palabras. de verdad examinemos bien nuestras oraciones no hay una gran diferencia conforme a lo que este mundo o las personas de este mundo están buscando porque será que es así es porque no han visto lo más importante por eso en este momento a través de la corriente de la palabra que conozcas la realidad que estás en esta bendición de estar en la corriente de la palabra y que a través de la palabra puedas buscar todas las cosas y para esto yo te bendigo en el nombre del Señor. Segundo punto debes de grabar esta palabra de Dios en tu vida aplicarla en otras palabras grabar la palabra en tu vida hasta ahora han recibido entrenamiento hemos recibido entrenamiento continuamente desde el contenido de Génesis hasta Apocalipsis hablando acerca de Cristo y hasta ahora mismo han pasado algunas dos semanas este entrenamiento para los creyentes y centrado en esto está hablando todo desde Cristo y hemos preparado ese sistema para todos y sin embargo desde ahora esta palabra ya se está ahí desarrollando en ustedes en otras palabras esta palabra se debe de ordenar en tu vida entonces a través de la palabra ordenada todo lo que está grabado incorrectamente en ti será sanado y eso será manifestado en tu pensamiento en tu corazón y en tus actos también en tus hábitos y en tu naturaleza será manifestado también pero si verdad en nuestra vida física hay algo más grabado en vez de la palabra de Dios y es a causa de eso que nuestro alma se enferma que significa que el alma está enferma entonces nosotros de verdad debemos de orar y vivir conforme a la palabra debemos de vivir por la fe que el alma esté enferma significa que estamos ansiosos con temor utilizando siempre humanismo entonces para sanar tu alma necesitas que la palabra se establezca en tu pensamiento en tu corazón y en tu ser porque lo que está grabado en nosotros en tiempos determinantes no tiene más remedio que surja en ese momento vemos vemos que el pueblo de Israel estaba delante del mar rojo y vemos que solamente una persona Moisés confesó por la fe les dijo está quietos y vean la salvación que Jehová Dios hará por vosotros ya no verán por segunda vez a estos egipcios de muchas personas podemos ver a una persona a Moisés que confesó por la fe que todas las personas que siguieron y que salieron con Moisés estaban quejando y murmurando siempre y que pasó con ellos para que nos ha sacado de Egipto para que muéramos en ese lugar no era más suficiente vivir allá era mucho mejor morir en Egipto en otras palabras regresanos porque nos ha sacado de eso esa era la queja y la murmuración del pueblo de Israel que salió con Moisés en otras palabras en tiempos determinantes salió lo que ya estaba grabado en ellos solamente la palabra de Dios que es viviente solamente a través de esta palabra podemos sanar lo que está incorrectamente grabado en nuestro mente corazón nuestro alma y tenemos y tenemos que grabar continuamente esta palabra en nosotros en nuestros hijos en nosotros también el pastor que está encargado de la escuela de la cumbre dijo esto en el tiempo de la madrugada dijo esto que vino una llamada a esa escuela de la cumbre vino esta llamada de que esta persona quería enviar a su hijo a la escuela de la cumbre y su hijo es de sexto grado no es una persona creyente no es una persona que asiste a la iglesia y le dijeron que tiene que asistir a la iglesia pero como es posible que esta persona escuchó esto acerca de este lugar dice que ella viviendo en su región miró a un niño que asiste a esta escuela que lo miraba de una manera muy hermosa y sabiendo más acerca de esta persona se dio cuenta que asistía a la escuela de la cumbre de la iglesia mirando esto por eso decidió en su corazón de querer enviar a su hijo a este lugar dijo si es necesario seguir la vida de fe lo haré así dijo esta mujer claro vienen personas de las academias y ayudan a nuestros miembros de la escuela de la cumbre pero había un profesor que dijo esto de la academia dice que vienen esos profesores de las academias y se esfuerzan aún más por querer enseñar a estos niños de la cumbre de Hanna cuál es la razón de esto que la razón es porque miran a los niños que son diferentes que son muy amables y que escuchan muy bien que son diferentes claro por el carácter las personas pueden ser amables también pero la Biblia no está hablando de eso claro vivir correctamente claro tenemos que vivir correctamente pero la Biblia no enfatiza esto que la palabra es vida y que la palabra es poder la palabra salva el espíritu que la palabra no es un libro o una teoría no hay muchas personas que miran la Biblia como un libro como conocimiento nada más o como un gran libro de fábula o un gran panfleto pero la palabra no es así que la palabra es el poder para salvar el espíritu y es poder la palabra de Dios y vemos que dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 6 versículo 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida Juan 6 63 la palabra que yo os doy dice es espíritu y son vida la palabra nos está hablando de la realidad de que la palabra de Dios es vida y es espíritu cada vez que escuchamos la palabra nosotros somos avivados a través de la palabra a través de la palabra recibimos fuerza a través de la palabra sanamos y a través de la palabra todas las tenibles que abran en nosotros son quebrantadas y ayuntadas y debemos de grabar la palabra en nosotros ¿cómo debemos de grabarla entonces? por eso tenemos que conllevar ese movimiento de meditación este mundo y las élites de este mundo continuamente están haciendo mucha meditación trascendental porque dicen que tienen paz ustedes deben conocer la realidad de por qué las élites del mundo están haciendo esta meditación trascendental nosotros estamos dejando escapar la meditación santa y es por eso que las personas las élites de este mundo están haciendo la meditación trascendental a través de la palabra de nosotros somos sanados y a través de lo que está grabado por mucho tiempo es cambiado y sanado salmos capítulo 1 versículo 1 dice así bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos quien es el que es bendecido entonces dice así la palabra en el versículo 2 sino que salmos capítulo 1 versículo 2 sino que en la ley de Jehová está su delisa y en su ley medita de día y de noche claro si leemos la biblia o la palabra olvidamos inmediatamente todo dice meditar en otras palabras a través de una oración profunda te aferras a la palabra y si meditas en esta palabra esta palabra se graba en tu mente espíritu corazón y se conecta con la eternidad y si piensas en esta palabra puedes llegar a orar y si piensas en esta palabra y si puedes llegar a orar y entonces podrás empezar a la sanidad completamente en tu mente en tu corazón y en tu ser y si vemos el ministerio en la iglesia vemos que siempre tenemos que orar con la palabra no solamente terminen con leer la biblia sino que entren en oración profunda y en meditación y que puedan recibir la sanidad de su alma y para esto yo los bendigo en el nombre del señor salmos capítulo 5 versículo 3 dice oh Jehová de mañana oirás mi voz salmos capítulo 17 versículo 3 dice tú has probado mi corazón me has visitado de noche salmos capítulo 119 147 48 está explicando acerca de la relación de esta persona con la palabra de Dios salmos capítulo 119 versículo 147 dice me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra versículo 148 se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos dice dice salmos capítulo 119 versículo 10 que David puso la palabra de Dios en su corazón versículo 11 también leamos juntos la palabra salmos capítulo 119 versículo 130 la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples versículo 131 mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos ustedes desean de verdad desean la palabra de Dios de esta manera vemos que la palabra de Dios hace alumbrar y hace entender a los simples y que dice salmos apocalipsis 19 13 leamos juntos la palabra estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios apocalipsis capítulo 19 versículo 3 vemos que Jesucristo es el verbo de Dios es obvio que se le vende la obra de la sanidad a través de esto por eso deseo que levanten el movimiento de la meditación en tu tiempo personal y que medites en la palabra en el futuro se levantarán grandes tribulaciones aflicciones confusiones como podemos vencer en todo eso si no tenemos meditación en la palabra si no oramos profundamente no podremos sanar no tendremos fuerza y no tendremos más remedio que caer en esas situaciones que nos rodean como podemos grabar la palabra nosotros entonces podemos memorizar la palabra también podemos escribirla ese es el tiempo para grabar la palabra yo siempre vengo como entre las nueve y media o diez de la mañana a la iglesia y luego entro en el lugar está el lugar que se me asunto hay personas que vienen siempre en la mañana y están continuamente escribiendo y escribiendo la palabra es importante que podamos escribir las oraciones y que podamos memorizar también la palabra y que se hará de eso entonces que tienes que hacerlo continuamente hasta el punto que puedas hacerlo y vemos que conforme esto viene el fracaso o viene el éxito conforme esto vienen las cosas buenas o malas por eso es importante memorizar la palabra hay personas que terminando la oración de madrugada van haciendo ejercicio y están memorizando la palabra esa es la espada y la fuerza espiritual para tener la batalla espiritual el señor jesús cuando ahuyentó a satanás fue con la palabra de dios que lo hizo ahuyentar vemos que lutero empezó la reforma con la palabra en la época medievial en esa época muy grave y ese es romanos capítulo 1 versículo 16 17 porque no me avergüenzo del evangelio en esa época en la cual dejaron escapar completamente el evangelio en la época medieval en esa época donde todos se avergonzaban del evangelio el dijo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree y también dijo el justo por la fe vivirá y a través de eso todo fue puesto de rodillas esta palabra viene de profeta abacud abacud capítulo 3 es la confesión del profeta que dice el justo más el justo por la fe vivirá también y vemos que de esto se percató Lutero y puso esto en su corazón y empezó la reforma religiosa tenemos que tener este hábito de meditar y también de memorizar la palabra y entonces esta palabra será nuestra espada y nuestra fuerza y por lo tanto obtendremos la victoria veamos la conclusión de la palabra la respuesta de toda respuesta que Dios nos da a nosotros es que Él nos envía su palabra y tenemos que ordenar esta palabra en nuestra vida hoy a la madrugada compartí un momento esto el estándar de todas las personas en este mundo cuando oran es que reciban sanidad dinero o salud claro esa es una bendición que Dios bendice en medio de la situación pero verdadera respuesta que es entonces que a través de la oración en tu interior formas el mundo espiritual primero formas el mundo espiritual y por lo tanto formarás el mundo exterior y eso se manifestará en el mundo cual es la respuesta más importante es que formes el mundo espiritual en tu interior cuando cuando grabes la palabra cuando escuches la palabra tú sin darte cuenta estarás formando el mundo espiritual en tu ser y esto te conllevará a ti no debes de ser formado por situaciones circunstancias o condiciones los bendigo en el nombre del Señor para que entren dentro de esta vida en la cual sean conllevados por la palabra de Dios de verdad mediten en Salmos capítulo 119 versículos 19 y 20 leamos juntos en especial el versículo 20 20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina Salmos capítulo 107 versículos 19 y 20 que por medio de la palabra que es Cristo él envía su palabra y nos sana y nos libra de la ruina los bendigo en nombre del Señor para que obtengan la victoria vamos a tener un tiempo de oración y de palabra y la alabanza del día de hoy es anhelo fervientemente la palabra de Dios veamos primero los títulos de oración que pueda ordenar mi vida y mi día de vivir centrado en la palabra de Dios que pueda vivir siendo un testigo dentro de la corriente de la palabra que pueda grabar la palabra de Dios y obtener la victoria y que sea mi espada y que pueda y que sea mi espada de Dios